de comer carne. Sí, ya casi 7 años, 7 u 8 años, yo soy volacto vegetariano. Ah, muy bien, mira, pues sí, hay muchas personas como tú y justamente muchos han tomado esa decisión porque hay muchos mitos alrededor, pues, de las carnes rojas. Unos dicen que son tóxicas, otros dicen que no, en fin, entonces nosotros justamente fuimos a hablar con un especialista para que nos hable sobre estos mitos, sobre las carnes rojas. A continuación en la siguiente ronda. Hay muchas personas que prefieren no consumir carnes rojas, ya que lamentablemente está rodeado de falsos mitos. Importante saber que las carnes en general son indispensables, son dentro del grupo de las proteínas. ¿Y qué significa proteína? Significa primicia, es decir, prioridad indispensable para todo ser humano consumir carnes. Existen carnes rojas, blancas, en general de todo proviene, bovino, ovino. Y lo más importante, ¿por qué se define carne roja? Por el pigmento que se parece a la hemoglobina. Y ese pigmento es el que me va a dar la diferencia, carne roja o carne blanca. Por lo general, un alto índice de personas creen que la carne roja no se digiere adecuadamente en el estómago o intestino delgado y que se pudre en el colon. Es falso, ¿por qué? Porque no es que nosotros comemos la carne y va directamente al colon. Tiene que pasar por el estómago, donde que hay las enzimas, los jugos gástricos estomacales, que van a descomponer y luego pues va a filtrar hacia todos los órganos lo importante de lo que contiene, el hierro, el fósforo, el magnesio, poco calcio, igual omega 3, omega 6, todo lo que contiene la carne. Y luego lo que ya no sirve es que va al colon. Uno de los argumentos que más se escuchan es que si comes carne roja con frecuencia, tu colesterol va a subir. Solo en caso de que la persona tenga antecedentes médicos de colesterol alto, pues su consumo hay que disminuirlo. También es falso, porque normalmente el colesterol es bueno. El problema es cómo lo consumo yo a esa proteína llamada carne roja. De pronto frito, demasiado procesado, con alimentos, con procesamientos químicos. A la final me acompaño con carbohidratos, llámese papa frita, verde frito. Entonces no es la carne roja la que me está elevando el colesterol. Sabemos que la carne roja tiene grasa saturada. Es decir, que si la persona es hipertensa, ya tiene colesterol y triglicéridos elevados, o tiene un problema de enfermedad cardiovascular, hay que disminuir o retirar la carne roja. Es cierto que por comer este producto en la noche puede ser perjudicial, ya que las frituras y las carnes hacen que el proceso metabólico sea más lento y perjudique el descanso nocturno. Pero por otra parte, resulta muy beneficiosa para las personas con anemia, ya que tiene gran cantidad de hierro y es una gran fuente de proteínas y minerales. Lo importante es llevar una alimentación balanceada y en un horario adecuado, recordando siempre que todo en exceso puede resultar perjudicial para la salud.